24% de 50, vamos colocando el 24, por ciento significa sobre 100, D es multiplicación y ahora el 50, como hay multiplicación cualquiera de estos de arriba se podría simplificar con el de abajo, conviene elegir el 50 porque al igual que 100 terminan en 0, así que se va un 0 del final con un 0 del final por acá. Ahora, 10 con 24, ambos se pueden dividir entre 2, o sea mitad, acá la mitad 12 y acá 5, siempre que veamos el mismo número arriba y abajo se eliminan, así que lo único que quedó fue 12, si es que no fueran iguales tendríamos que seguir simplificando, en este caso, ahí termina.